Sobre todo porque estás presentando lo que va a ser tu nueva canción, tu nuevo single. Estamos hablando de Caparazón. Contanos de Caparazón. Bueno, Caparazón es una canción que casi, casi no existió. Fue... yo siempre tengo como muchos escritos en un montón de cuadernos tirados por toda mi casa. Y en una noche me senté y empecé a bojear esos cuadernos y encontré esa letra. Y dije, voy a continuar un poco esto, ¿verdad? Y no me convencía, no me convencía la letra, estaba así muy dudosa. Hasta que vino alguien más a escuchar la canción y cuando terminé de tocar la canción vi que la persona estaba llorando. Se emocionó. Sí, y dije, uff, mira, para mí que esta canción tiene algo que decir. Entonces creo que vale la pena mostrarle esto al mundo, a la gente. Y eso tuvo la colaboración de la guitarrista Liz Le Martínez, ¿verdad? Liz Le Martínez, sí, ella es una guitarrista. ¿Fue ella la que lloró o...? No, no fue ella, ella vino después. Después le contacté a ella para arreglar la canción y hacer todo lo maravilloso que hizo, ¿verdad? Con la canción. Ella es paraguaya, pero vive en Foz de Iguazú. Entonces teníamos encuentros virtuales. Ella estaba componiendo allá, me mandaba a distancia, sí. Y cuando venía a Asunción nos juntábamos a tocar. Tuvo así una construcción de ocho meses más o menos la canción hasta que decidimos empezar a grabarla. ¿Y dónde la grabaron? Grabamos en Audiohertz, se llama, con Arvid Melgarejo. ¿Qué estuvo a cargo en la producción? La producción más o menos, más fuimos nosotras dos también con todo lo que es producción musical. Él hizo la masterización y toda la grabación. Lucero, bienvenida antes que nada. Gracias. ¿Cuál fue la sensación cuando viste a esa persona llorando? ¿Es como que te arrepentiste de no haber lanzado la Andes? La verdad que me sorprendió muchísimo. Me sorprendió más que nada porque, como dije hace rato, era una canción que iba a dejar ahí, guardadita en el cajón, ¿verdad? Usualmente también pregunto qué es lo que le hizo sentir porque uno puede llorar de varias, o sea, por varias razones, ¿verdad? Puede sentirse o triste o muy feliz o comprendido, abrazado, ¿verdad? Y en este caso fue una sensación de consuelo la que sintió la persona. Entonces, digamos que no me arrepentí de no haber lanzado antes porque creo que todo llega a su tiempo también. Y si no fue antes es porque ahora tenía que salir. Hay que recordar que tu anterior single fue Ormitar. ¿Cómo pensás que llegó eso a la gente? Ormitar, bueno, Ormitar fue una canción que grabé también de otra manera, grabé con la ayuda del Juan de Salazar. Todo ese EP luego, de una forma mucho más casera también, en muy poco tiempo porque era parte de un programa. Entonces, no tuve, según creo yo, el tiempo suficiente para producir esa canción. Salió algo hermoso igual, le quiero mucho a esa canción. Mucha gente también se sintió muy identificada, la canta. Entonces, creo que llegó muy bien, pero siento que Caparazón es algo que, lo que pude, digamos, pensar más, construir más, más lentamente y mejor. Juliana, estamos teniendo aquí en Estudios a la ganadora del noveno concurso, festival, premio iberoamericano de creación de la canción, ¿verdad? ¿Cuándo fue eso? Y contanos cómo se dio. Bueno, Ibermusica es una plataforma iberoamericana de apoyo a los músicos, en realidad. Y yo había postulado esta canción cuando empezamos a grabarla, recién postulé un demo. Y bueno, lo dejé ahí, ¿verdad? Yo cuando postulo a estas cosas, doy click en postular y trato de olvidarme de qué postuleo, sino me va a matar la ansiedad. Sin presión. Entonces, le dejé ahí. Y bueno, cuando nos enteramos de que fuimos los ganadores, concursan un montón de otras personas. Hay un ganador por país, si no me equivoco, uno o dos era, la verdad que no me acuerdo también. Pero fuimos uno de los ganadores. Bien, buenísimo. Sí, muy, muy, muy contentas. ¿Y qué significó eso para tu carrera? Tiene un respaldo increíble, ¿no? Sí, tuvo un apoyo económico que fue bastante importante, sí. Nos ayudó muchísimo. También nos permitió hacer otras cosas, invertir en equipo, en, no sé, de repente, conciertos, esas cosas. A cada una, porque fue para mí y para Liz, que somos las dos compositoras de la canción. Entonces, a cada una nos ayudó de manera distinta ese premio. Y bueno, también, de repente, el reconocimiento es muy importante para nosotras, porque fue como un, sí, están por buen camino, sigan haciendo esto. Claro, una fortaleza para lo que están haciendo, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a la música en nuestro país? ¿Sentís que, digamos, estás obteniendo buenos resultados? Hay que tener un poco de paciencia. ¿O qué mensaje le puedes dar a mujeres o a hombres jóvenes como vos, que también están por el mismo camino? Bueno, no es fácil hacer arte en general en Paraguay. Pero, o sea, creo que tampoco es imposible. Yo hago música hace más de 10 años. Si bien Lucero Sarambi como proyecto es bastante nuevo todavía y tuvo una pandemia en medio, tendrá cuatro años este proyecto. Yo hago música hace mucho tiempo y pienso que hay que empezar a profesionalizar un poco más, no solamente en cuanto a estudios musicales, sino en cuanto a cómo nos presentamos, a cómo, qué sé yo, vendemos nuestro proyecto o a qué apuntamos también, cómo, no sé, cómo hacemos nuestros conciertos, cómo le pensamos, cómo queremos conectar con la gente. Creo que falta un poquitito eso. Siento que estamos construyendo muchas cosas. Siento también que la escena femenina creció muchísimo en estos últimos años. Muchísimo. Gracias a esa movida también y a ese grupo de mujeres que está ahí batallando todo el tiempo para tener un lugar. También ahora mismo yo tengo un lugar, así como otras muchas cantautoras que están creciendo en este ámbito. Creo que también hay un montón de otras ramas de la música que se pueden de repente explorar todavía. Las chicas todavía tenemos que tomar muchos espacios, no solamente en el escenario, sino también detrás del escenario, en todo lo que es la técnica. Ahí hay muy pocas mujeres. Entonces ir explorando esas otras ramas también de la música.